¿Qué es el álbitro que hizo el álbitro? ¿Qué es el álbitro que hizo el álbitro? ¿Qué es el álbitro que hizo el álbitro que hizo el álbitro? ¿Qué es el álbitro que hizo el álbitro que hizo el álbitro? Este trabajo siempre lo venimos haciendo en la semana, el profesor a veces saca un jugador y quedamos con 10 jugadores para ver cómo asimilamos ese trabajo y bueno, hoy lo demostramos en el terreno de juego que si estamos bien parados, si estamos bien ubicados, no nos van a penetrar y por ahí no nos van a llegar con jugadas de gol. ¿Se demuestra que se está para la A y que se le juega de todo a todo a un equipo que ha sido un protagonista de la A? Sí, claro, poco a poco, con los compañeros siempre metidos y siempre haciendo las cosas bien, el equipo va a seguir demostrando las cosas en el terreno de juego. ¿Qué es el álbitro que hizo el álbitro que hizo el álbitro que hizo el álbitro que hizo el álbitro? Sí, claro, esperemos que las cosas del día domingo marchen bien allá y bueno, obtener los 3 puntos para así mantenerlo en la cabeza de la tabla.